En un giro inesperado que ha capturado la atención de muchos, Casu ha tomado una decisión audaz en medio del frenesí mediático que rodea su vida personal. Según informes recientes, la talentosa artista argentina ha decidido alejar a su hija de México y de la sombra de Cristian Nodal, buscando refugio en su tierra natal. Después de su separación, la cantautora de Nena Trampa ha optado por regresar a Argentina, donde espera encontrar paz y serenidad lejos del implacable escrutinio público. Los medios han especulado sin cesar sobre los siguientes pasos de Casu tras su ruptura con Nodal, alimentando una vorágine de especulaciones sobre la nueva vida amorosa del popular cantante mexicano. Ahora, en un intento por recuperar el equilibrio y la privacidad, encontrará Casu el respiro que tanto busca en las tierras argentinas. El culebrón entre Casu y Cristian Nodal ha estado en boca de todos, especialmente desde que el cantante inició un nuevo romance con Ángela Águila. Ante la vorágine de titulares y la constante atención de los medios, la cantante argentina ha tomado una decisión valiente y protectora para su hija, Inti. Para resguardarla del escrutinio público y las controversias que rodean las noticias recientes, Casu ha optado por criar a Inti en un entorno más privado y alejado de las luces de México, asegurándose de que su hija solo tenga la nacionalidad argentina. Según informes exclusivos de Chisme No Like, la artista argentina se encuentra ahora en su tierra natal, Argentina, y ha reafirmado con firmeza que no tiene intenciones de regresar a México para que Inti adquiera la doble nacionalidad. Javier Seriani, conocido por sus revelaciones sensacionales, ha dejado al descubierto que fuentes cercanas a Casu han compartido su determinación, bajo ninguna circunstancia permitirá que Inti sea reconocida como mexicana. Para la cantante, quien ha hecho de su privacidad y de la protección de su hija una prioridad absoluta, la nacionalidad argentina de Inti es un legado irrenunciable. La controversia en torno a la nacionalidad de Inti, la hija de Casu y Cristian Nodal, ha tomado un giro aún más implicado con las últimas revelaciones. Según fuentes cercanas, Cristian Nodal se encuentra en una posición de impotencia en cuanto a la nacionalidad de su hija, ya que Inti actualmente reside en Argentina bajo las leyes de ese país. Esto implica que cualquier intento por parte de Nodal de facilitar la doble nacionalidad mexicana para su hija enfrenta barreras legales significativas. El hecho de que Casu haya optado por mantener a Inti en Argentina ha desatado un verdadero huracán mediático. Los comentarios y especulaciones no se han hecho esperar, sugiriendo que la decisión de la cantante de Nena Trampa está motivada por el deseo de resguardar a su hija del intenso esglutinio y la atención mediática que rodea tanto a su vida como a la de Nodal. Esta determinación parece reflejar el deseo de la cantante argentina de mantener a Inti alejada de cualquier vínculo con México y, específicamente, de la influencia mediática que rodea a Cristian Nodal. Este enfoque ha generado un debate acalorado sobre los derechos peréntes y la autonomía en la crianza de los hijos en un contexto público tan intenso. Hasta el momento, ni Casu ni Nodal han emitido declaraciones públicas sobre este tema tan delicado. La decisión de la cantante de Nena Trampa de criar a Inti en Argentina sin permitir que adquiera la nacionalidad mexicana parece ser una postura firme y definitiva, por implicaciones legales y emocionales que podrían tener repercusiones a largo plazo en la vida de la niña y en la dinámica familiar.